Y hasta el momento se ha desarrollado con completa normalidad. Todos los establecimientos educacionales ya se encuentran cerrados con las principales autoridades, las cuales las hemos entrevistado y hemos realizado una tarea en conjunto, encomunada, que son los FIPES, y ninguno ha tenido ningún inconveniente. Bien, ¿en el interior del departamento también la idéntica situación? Sí, sí, en todo. Cuando yo hablo del ámbito este, hablo de todo el departamento de Ixilín, donde juntamente con el mayor Edgar Alías los hemos dividido y hemos desarrollado una tarea en conjunto, junto a todos los oficiales superiores y oficiales jefes, los cuales tenían distintas escuelas. Después del escrutinio, ¿el repliegue de urna a cargo de ustedes? Sí, 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 el repliegue de urna va a estar a cargo del Andriani, el servicio de Andriani, pero sí va a estar custodiado por nosotros. Bien. Están votando mi partido. ¿Usted sabe que de 71 en adelante no es obligado? Sabía, pero yo quería darle el voto, así que acá estoy firme. Y mientras pueda, le voy a seguir dando mi partido. Así que espero que la gente vote bien, para que así cambiemos un poco de vida, Ruli. Ajá, ¿quién no trajo voto? ¿Todas las familias venían a votar? Bienvenido, sí, todos los hijos. Siete hijos, ocho hijos. ¿Ocho hijos? Todos, así que acá están. Los agüeros están firmes. Muy bien, muy bien. Gracias. Suerte para la delegadora. Gracias. Gracias, gracias. La verdad que estoy sumamente agradecida. Con una nostalgia, gracias por todo lo que me dicen. No me voy a olvidar de los humildes nunca, nunca. ¡Se falló! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Llegué a la política para cambiar la vida de la gente. Y es el primer día que me puse y dije, le voy a cambiar la vida de la gente. Y sáquenme a patadas y no lo hago. ¡Se los pido por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero agradecerles. Felicidad. Felicidad. Una categórica victoria. Ganaron todos los circuitos del departamento. Todos los circuitos del departamento ganamos. Y a pesar de lo que nos quisieron hacer, alguna travesura, la gente respondió. Lo que cada uno de ustedes me decía en el oído. Esto de haber podido aportar un granito de arena cambió la vida a muchos. De verdad que sin ser intendenta, sin tener recursos, ser una gestora que se pasaba el día laburando por y por la gente. Y eso la gente lo reconoce. Aunque muchos decían que esta elección ya estaba ganada, para mí no. Y el resultado es grande. Ganamos con más del 40% con respecto al segundo lugar. Y eso quiere decir que la gente quiere esta legisladora. Quiere que esta legisladora siga trabajando y yo lo voy a hacer. Y quiero agradecerle a César, que no sé dónde anda. Porque también este desafío no estoy sola. Sé que César me ha acompañado. Así que vamos a trabajar juntos. Y darle lugar también a los jóvenes que se involucren en política. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y vamos a seguir trabajando. Tania, cuando decís que alguien te jugó en contra, ¿a quién te referís? Y ya sabemos quiénes son esos papelitos que no los tengo acá. Pero bueno, los queríamos traer esos papelitos que llevaron casa por casa, que gastaron para que votaran solamente al gobernador, no nos votaron a nosotros. No les bastó, no les sirvió. Porque ganamos con más del 55% con una diferencia de 40 puntos. La gente no es tonta, la gente sabe y elige. Y ojo, porque esas travesuras nos dan más fuerza para seguir trabajando y para un nuevo proyecto que vamos a trabajar. La gente de Anfunes también se merece algo mejor. ¿13 por 23? 13 por 23, ya estamos trabajando. No voy a dejar de trabajar en mi departamento, voy a seguir colaborando con cada uno de los lugares, pero mi corazón va a estar en Anfunes, porque amo Anfunes y tengo un sueño y todos ustedes lo saben. Y sé que en estos cuatro años vamos a construir el sueño que nos merecemos para el 2023. Bueno, seguramente, aparte de tu amigo, de tu familia. Por eso lloro. Hay dos personas que no me pudieron ver en este triunfo, pero que fueron parte, una es mi papá, que no me pudo ver nunca legisladora, pero José Manuel de la Sota sí, y le hubiera encantado ver este triunfo de Tania, porque fue él el que me inició en la política, así que agradecerle a ellos dos que me han ayudado siempre y que siempre les he pedido. Digo, la gente buena Dios la ayuda, y en este caso me han ayudado esos dos ángeles que tengo, a pedirle a mi familia que me ha acompañado, a los padres de mis hijos que se han puesto a disposición y que la verdad que han tomado la casa y han dejado que esta mujer camine y estén en cada uno de los lugares, así que agradecerles a ellos y a todos ustedes, a todos los que se pusieron la camiseta, a todos los que laburaron desinteresadamente. Y hay algo que les quiero decir, siento un orgullo muy grande de que somos la primera vez que en una elección no se da nada, no dimos ni un solo bolsón ni nada. Hemos levantado la categoría de los votantes. Ojalá que muchos aprendan, porque algunos se quejaban en público con cámaras, pero sabíamos que a la madrugada estaban en las camionetas llevando bolsones. Nosotros no hicimos eso. Nosotros laburamos genuinamente y estos votos son nuestros, son de la gestión y por todo lo que hemos hecho. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias a la gente. Se ven llegando guarismos del interior del departamento y cada vez es mayor el triunfo. Todos, hemos ganado en cada uno de los circuitos. Han sido, la verdad que un triunfo contundente, estamos esperando Chuña, pero sé que se ganó muy bien. Estamos esperando a Avellaneda, pero bueno, Caña de Río Pinto ganó muy bien a Edgardo, así que felicitarlo. Quilino, gente, la reventamos, ¿eh? Quilino se terminó y la verdad que eso también es un buen trabajo que hemos hecho creo que en todo el departamento. A esta legisladora la conocen en cada uno de los circuitos y cada uno de los parajes. Avellaneda también. Avellaneda ya ganó, Pedro no nos llegó todavía, pero bueno, felicitarlo Pedro, Robustiano también, que por supuesto creo que ha ganado, así que felicitarlos a ellos también. Qué compromiso para César, acompañarte. Muy contento, muy contento y agradecido a toda la gente que nos apoyó, que apoyó a esta legisladora, que no para de trabajar por la gente, por lo que menos tienen. Así que muchísimas gracias a todos. Yo también estuve emocionado, así que... ¡Bravo, Porta! ¡A festejar, vamos a festejar, vamos! ¡Bravo, Porta! Contenta. Salir segunda, o sea, la tendencia ya está dado. Tania repite su mandato, al cual la felicito, la estuve llamando por teléfono, pero no responde, calculo que no escuche el teléfono por los festejos. Y salir segunda, para mí un honor, realmente, por los cortos tiempos de la campaña que tuve, porque bueno, estuve trabajando, gracias a Dios, no saqué un día de licencia, así que bueno, estoy contenta con los resultados, Ruli. Además, a nivel provincial también. Sí, exactamente, aparte ya, digamos que la tendencia fue la misma, el votar la lista completa, doctor Schiaretti, la arrastraba a la candidata legisladora, así que bueno, es lo que el pueblo eligió, hay que ser respetuoso de la elección. Y ha sido con un porcentaje alto. Sí, sí, muy alto, aplastante el triunfo que ha tenido realmente el gobernador Schiaretti, así que bueno, para mí, mis felicitaciones, y bueno, a seguir trabajando, a no bajar los brazos, y bueno, continuaremos en este camino de la política. Bueno, ¿tiene que agradecer a quién? Tengo que agradecer a mi familia, a todos mis amigos que estuvieron al lado, en este equipo maravilloso, que trabajamos sin descanso, y a toda la gente que confió a través de poner el voto hoy, porque realmente hay un buen número de personas que confiaron en mi persona. Así que un agradecimiento enorme. Seguimos en la campaña con algunas urnas que están esperando ser trasladadas, tenemos gente en Calle del Río Pinto, en Chuña, en gente en Avellaneda, en Villa Gutiérrez, y bueno, ya una vez que se empiece a hacer el repliegue de la urna, empezaremos a repliegar con la gente. Pero no hay que destacar ningún hecho violento, no pasó nada, todo estuvo en un marco de absoluta democracia. Así es, felizmente va culminando el operativo con total normalidad, sin novedades, eso demuestra el buen comportamiento de la sociedad, su, digamos, estar preparado para este acto cívico como corresponde, y bueno, felizmente estamos terminando la actividad sin que surjan novedades de relevancia. ¿Y en el ámbito jurisdiccional, aparte de lo operativo? En toda la jurisdicción no ha habido novedades de relevancia.